Ayer se conoció en las redes sociales, fundamentalmente, una noticia que corrió como reguero de pólvora, por decirlo de alguna manera. Eso tiene que ver con algún posteo que hubo donde alguien habló de la próxima edición de la regata del Río Negro y recordó ediciones anteriores y cuando hizo ese posteo hubo otro que también planteó el regreso de Néstor Pilipinta a la regata del Río Negro. Como que la próxima edición de la regata del Río Negro lo tendría pinta compitiendo, a Néstor Pilipinta compitiendo una vez más. Y en este sentido debo decir que me llamaron muchísimos vecinos de algunos otros medios, porque todo el mundo sabe que hay una relación de amistad con el Pilipinta y para consultarme si realmente estaba entrenando, si ya había que verlo por sentado que iba a volver a competir en la regata. Y por sobre todas las cosas, lo que más me parece importante y trascendente fue como se inundaron las redes sociales de gente aplaudiendo el regreso de Néstor Pilipinta a la competencia de la regata del Río Negro, a que se suba a su bote a remar nuevamente. Y esto tiene que ver con el cariño que le sigue teniendo el vecino, no tan solo de Patagones y de Viedma, sino de distintos puntos del país inclusive y del mundo, al palista Néstor Pilipinta. Ayer hablé con él anoche, en la última hora, por eso estoy haciendo el comentario en este momento, y le pregunté si iba a volver a correr. Y me dijo, es lo que más quiero hacer en mi vida, poder subirme al bote y comenzar a remar nuevamente. Pero físicamente no está preparado para poder competir en la regata del Río Negro. Pero por sobre todas las cosas, Pinta lo que quiere es que la justicia de una vez por todas defina, que la justicia de una vez por todas termine con esta causa que lo involucra y que la justicia tome las medidas que tenga que tomar, sea para el lado que sea, pero que se termine esta situación para que de una vez por todas pueda él, porque además le está convencido y porque además lo siente así y porque además lo dice así, él habla de su inocencia y que además tiene todos los elementos para poder probar en el territorio judicial y ante quien sea su inocencia. Entonces quiere más que nadie que la justicia avance en los términos que tenga que avanzar y que defina de una vez por todas para poder defenderse y llevar claridad de manera definitiva con la resolución de la justicia en la mano en las acciones a seguir a futuro. Y dentro de las acciones a seguir a futuro, por un lado seguramente va a estar para poder recuperar las acciones legales que él amerite llevar adelante para determinadas personas, como así también poder recuperar su vida y poder tener nuevamente la oportunidad de correr la reata del Río Negro, salir a remar. Vale decir y vale destacar porque Pinta no lo hace, por eso lo podemos hacer nosotros, porque conocemos y sabemos la situación. Pinta está en condiciones, no digo físicas, digo legales. Pinta está en condiciones legales de poder correr la reata del Río Negro, de poder andar por la calle libremente y tranquilamente. No tiene prisión domiciliaria, que quede absolutamente claro. Lo que ha hecho Néstor Pinta ha decidido recluirse en su domicilio hasta que la justicia defina de manera clara y concreta esta situación. ¿Por qué? Porque no quiere ni confrontar con nadie en la vía pública, porque no quiere que nadie vaya a pensar que anda por las calles de la ciudad porque tiene algún resguardo político. Absolutamente lo que ha decidido es esperar la definición total de parte de la justicia para a partir de ahí, según sus dichos, iniciar acciones legales en contra de muchas personas que él siente que lo han manoseado, que lo han maltratado, que han mentido sobre él y por otro lado poder recuperar su vida deportiva. Hoy físicamente Pinta no está para correr la regata del Río Negro, pero sí está en condiciones legales. Repito, para algunos que se hacen los distraídos, Pinta puede salir a la calle, puede andar por donde quiera, puede viajar, puede hacer lo que se le ocurra. Entre otras cosas podría correr, si físicamente su cuerpo se lo permitiera, la regata del Río Negro. Entre las cosas que ha padecido Pinta, además de este encierro que él mismo se provocó por no querer salir a confrontar hasta que la justicia no defina también su situación física. Hace algunos meses atrás realmente tenía un sobrepeso importante que en los últimos tiempos, y por suerte ha logrado comenzar a acomodar, tiene una tranquilidad mental importante, porque repito, él insiste y habla permanentemente de su inocencia y que por eso quiere que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Lo que quiere Pinta, por sobre todas las cosas, es que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias para que esto se termine. Y una vez que se termine, recuperar todo lo que ha perdido, en algunos casos lo del encierro por decisión propia, en otros casos por su físico, que le ha impedido llevar adelante determinadas actividades, y finalmente para llevar absoluta claridad y poder poner sobre la mesa con argumentos sólidos, con documentación pertinente, todo lo que él tiene para decir, pero como es respetuoso del camino judicial, lo único que pretende, lo único que aspira, lo único que desea, es que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y que dirima esta cuestión de una vez por todas. Creo que ese es el mayor anhelo que tiene Néstor Pinta por estos tiempos, y una vez superada esa instancia, seguramente, si su físico así se lo permite, volverá a tener la actividad deportiva. No quizás la que tenía antes, porque los tiempos han pasado para todos, pero por lo menos recuperar. Lo que más le gusta es remar, surcar las aguas del río Negro, aunque más no sea para hacerlo de manera no competitiva, sino recreativa, y poder recuperar esa vida, que repito, prácticamente se la han diezmado en estos últimos años. Exactamente nuestro reloj indica 9 de la mañana, 39 minutos. ¡Gracias!